El querido pueblo de Monteros, que lo hemos venido a acompañar en la 59 edición de Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore, una multitud está acompañando hoy en esta noche, donde están pasando una cartelera a nivel nacional e internacional. Y la verdad que Tucumán es una provincia donde la cultura la ha tomado como una política de Estado. Esto tiene que ver con fortalecer nuestra tradición y fundamentalmente nuestra historia. Nuestro gobernador Ovaldo Jaldo, desde que asumió el gobierno, asumió un compromiso de apoyar permanentemente la cultura, las tradiciones en el interior de la provincia. Por eso estamos en este nuevo aniversario de este festival tan tradicional en la Argentina. Esta estructura que significa esta fiesta, no hay duda de que hay muchos emprendedores, mucha gente que se dedica a la gastronomía, se dinamice a esta microeconomía, donde no hay duda de que esta familia seguramente se llevan los recursos para paliar esta situación económica. Este Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore, el festival más antiguo después de Cosquín, 59 años de vida allá, tener hoy a nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, a todos los funcionarios que nos acompañan, el esfuerzo que hizo este municipio, de Panchito Serra, de Pancho y de todo un pueblo que espera estos días para poder tener artistas consagrados juntos con los nuestros, que por suerte hay muchos y buenos poder probarse también y de ahí surgir las nuevas figuras. Este otro de los incentivos y de los motivos por los cuales este gobierno de la provincia apoya este tipo de eventos. Nuestro gobernador que hoy ha venido demostrando que la cultura para su gobierno es una política de Estado, con inversión por administración, a sabiendas de que este tipo de actividades incentivan el motor económico de nuestra región, el motor económico de nuestra ciudad. Cuando hablamos de fortalecer los vínculos de nuestra historia, fortalecer los vínculos de nuestra educación, fundamentalmente nuestra cultura, Montero es esto, ¿no? En cada festival pone de manifiesto esto que es tan importante para nosotros, apostamos muy fuertemente al turismo. Este se ha convertido en uno de los festivales más grandes del país y como gobierno de la provincia venimos a acompañar a este querido pueblo. Así que la verdad que tenemos festival en Montero por muchos años más y lo vamos a seguir acompañando desde el gobierno de la provincia como lo hemos venido haciendo hasta hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!